Mi bombón, bombón, que en el amor, el amor no es mi gris Y mi corazón no da control, y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón, bombón Te vienes encima de mi vida con un bombón de una manera de llegar Llegas a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí, me largo y el teléfono no es mi gris Y mi corazón no da control, y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón, bombón Mi teléfono, teléfono no es mi gris Y mi corazón no da control, y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi 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 bombón